Buenas chavales soy IvanForever y bueno yo os traigo un nuevo live de Modern Warfare 3 de la serie solo con secundaria y bueno estamos hoy con la última ametralladora de secundaria que es la... como se llama esta? la FMG9 que bueno es ahora si que si es la peor arma del juego que yo haya visto la verdad es increíble si acabo en positivo ya será un logro porque bueno ya veréis durante la partida que bueno me he puesto cargadores ampliados por si acaso le da por sacarme una racha pero lo veo difícil es una patata de arma es lo peor que he visto yo en este juego ni la PM9 ni nada ahí semejante a esto por eso lo dejé para el último y bueno ya voy aquí con el cuchillo yo creo que voy a matar más con el cuchillo que... que con el arma porque vamos se va una barbaridad no mato una mierda bueno me disparan por detrás o por donde tío mira ese tío ahí en el suelo vamos no se como lo he hecho pero he hecho una doble baja ahí que estaban los dos escondidos como... como ratas bueno este tío vamos hay huevos sacarme un predito y tu o que no, no creo no creo, no creo, bueno bueno, tengo que ir por aquí por las esquinas chavales porque si no sin campear pero... oh no, 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 mi predito, mi predito lo tiro y dame mi helicóptero, dame mi helicóptero no, 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 que no me maten eh, que no me maten, que no me maten vamos helicóptero vamos chavales flipe mono, ya... no me deja tío espacio aéreo con corrido bueno entro por aquí a lo loco vamos oh me lo quitan ah, no me deja sacar el helicóptero tío maldito, maldito ¿se ha ido el helicóptero? vale por favor el helicóptero mata algo porque como tenga que apañármela mierda tío, se le he pegado 80 tiros como tenga que apañármela yo... me destruye el helicóptero, o sea chavales, el helicóptero... fail, fail, fail bueno, bueno, no se ni como le maten le han pegado 8 tiros y finalmente le dan la cabeza ya digo que este arma es... si lo otro era una grapadora, esto es un tirachina o yo que si, porque es una puta mierda no mata, pero vamos bueno, a ver si soy capaz de sacarme algo una partida, aunque sea mediocre, chavales hoy me has cagado que con cualquier otro arma porque es que la verdad es que... bueno tío cuidado con el franco, ahí no puedo hacer nada, chavales entendéis que hay cosas que con este arma... no se pueden hacer uff, un SMI he oído vamos, muere vamos no, por aquí, mucha gente no tío, por qué no muere, por qué no muere tira ahí, la granada bueno, si, le he pegado 3 o 4 tiros, tío bueno chavales, he hecho lo que he podido la partida ha sido muy, muy corta pero bueno, he acabado un número más o menos decente 11-4, chavales y bueno, nada, espero que os haya gustado like y favoritos y hasta la próxima así y y Gracias.